¡Vámonos! Pero yo por ti me muero Dice nada muy errada Que despierte mis sueños Pero se oye equivocado Porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Quieras te adoré Y olvidarte no puedo ¡Ay! ¡Bruja! Yo sé que para conseguir Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré las lunas Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Dejeras poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Quieras te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchos quereres Y que sobra quien me quiera Pero a mí no me importa Solo pienso en tiboreo Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiere verlo Y ahí cobré mucho al sufrio Ahora tienes que querer Lo que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y olvidarte no puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!